El reloj sigue avanzando, el tiempo se está agotando Las señales contundentes, anunciando claramente que el Redentor rebosará La puerta se está cerrando, el amor no lo está ignorando Son señales contundentes, anunciando claramente que mi Señor regresará Él viene ya, por su pueblo redimido Él viene ya, en las noves le veremos Y con Él moraremos en eternidad En eternidad Hoy Dios te está llamando, que te vayas preparando No podrás esconderte, de su comida eminente Donde el Señor te buscará Él viene ya, por su pueblo redimido Él viene ya, en las nubes le veremos Y con Él moraremos en eternidad En eternidad Él viene ya, por su pueblo redimido Él viene ya, en las nubes le veremos Y con Él moraremos en eternidad En eternidad La puerta se está cerrando La puerta se está cerrando Dios aquí Te está llamando DUNE No Gracias por ver el video.